¿Listo? Bien, entonces, ayer estábamos, lo último que vimos fue la combinación de funciones y en particular la composición de funciones. Entonces, parte de toda esta cuestión de la combinación de funciones es algo muy importante lo que son las traslaciones. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las traslaciones? Pues, hacerle una transformación a la función de tal manera que se desplace. Entonces, pensemos en la curva, en la función. Esta es nuestra, nuestro eje cartesiano, plano cartesiano, perdón. Y digamos que esta sea la función. Entonces, uno puede hacerle diferentes transformaciones para trasladar la curva. Entonces, correrla para la derecha, por ejemplo, así. O correrla para la izquierda, por ejemplo, así. O incluso, correrla para arriba o para abajo. Entonces, uno puede moverla para la derecha, moverla para la izquierda, moverla para arriba, moverla para abajo. Y eso es lo que uno llama, eso es lo que se llama traslaciones. Es decir, que cogemos una función y sumándole o restándole de cierta manera, trasladamos, movemosla, corremos la función hacia alguna de las cuatro direcciones de los ejes. Arriba, abajo, derecha e izquierda. Entonces, si nuestra función original tiene esta forma, y igual f de x, y a f de x le sumamos c, entonces la gráfica se desplaza verticalmente hacia arriba. Si le restamos c, se desplaza verticalmente hacia abajo, c unidad. Vamos a ver primero estas dos, estas dos que acabé de mencionar. Por ahora no miremos lo de abajo. Bien. Entonces, ¿qué son estas dos? Fíjense que tenemos, esta es la gráfica, esta que está aquí. Esta que está aquí es la gráfica de y igual f de x. Entonces, esta gráfica de x. Si le sumamos c, es decir, si en lugar de poner y igual f de x, ponemos y igual f de x más c, es decir, más cuatro, más un medio, más tres, más lo que sea. Lo que estamos haciendo es subiendo la gráfica. Fíjense que esta es la original. Pongámosla aquí. Esta es la original, esta de aquí, ¿sí? Esta de la original. Y al sumarle c, lo que está haciendo es subirlo c unidades. ¿Sí? Mientras que si lo que se hace es que se le resta c, pues fíjense que esta misma original de aquí, la bajamos. Entonces, todo la corremos para abajo c unidades. Ahora, esas son, si le sumo c o le resto c, como se ve ahí. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si en lugar de sumarle c o restarle c de esta manera? Lo que se hace es que a la x como tal es a la que le sumo c. Fíjense que esto es, en este caso de aquí, lo que se tiene es que a la función completa se le suma c. Mientras que en este caso así, de aquí no es que a la función se le suma c, sino que a x se le suma c. ¿Sí? Entonces, si a x es a la que se le suma c, entonces la gráfica se desplaza horizontalmente. Es decir, en el eje x se desplaza hacia la izquierda. Y fíjense que esta es como al revés de lo que uno se imagina. O sea, aquí cuando le sumo, sube. Cuando le resto, baja. Mientras que aquí cuando le sumo, no me va para la derecha como uno normalmente pensaría, sino que se va para la izquierda. ¿Ok? Y aquí con la resta, en lugar de irse para la izquierda, se va para la derecha. ¿Ok? Para la derecha. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo original. Esta es nuestra gráfica de y igual f de x. Si hago y igual f de x más c, entonces corro para la izquierda c unidades, tal como lo muestra aquí. Y si por el contrario hago y igual f de x menos c, corro para la derecha. ¿Bien? Entonces, veamos un poco en el tablero, eso que significa. Bien, entonces, tenemos, lo que tenemos es el plano cartesiano. Tenemos una curva, una función cualquiera. ¿Ok? Y dependiendo de para dónde vaya, pues uno, para de qué transformación, de traslación se le haga, pues uno mueve esa función para cierto lado o para el otro. Entonces, yo puedo moverlo hacia arriba. Yo puedo moverlo hacia abajo. ¿Sí? Entonces, si muevo hacia arriba, esto lo que estoy haciendo es a f de x le sumo c. Si muevo hacia abajo, lo que estoy haciendo es a f de x le resto c. Mientras que si corro para la derecha, por ejemplo así, o para la izquierda, entonces lo que está pasando aquí es a f de x, no a f de x en sí mismo, sino a la x solamente, es a la que le estoy restándose. Y si me voy para la izquierda, la x le estoy sumándose. Fíjense, pues, que uno piensa normalmente para arriba se suma, para abajo se resta. Para la derecha se suma, para la izquierda se resta. Eso es como lo más normal que uno piensa. Pero en el caso de esta parte de aquí, es al revés. Al restar, se va para la derecha. Y al sumar, se va para la izquierda. Eso es como para que lo tengan claro. Mientras que, para subir y bajar, pues sí es como lo que uno se imagina. Sin problema. Ahora, muchos se preguntarán, bueno, ¿cuál es la diferencia entre hacer esto y hacer esto? Por ejemplo. Y es muy simple. Hagamos un ejemplo aquí, para que ustedes vean la diferencia. Entonces, digamos que mi función original es f de x igual a x cuadrado menos x, por ejemplo. ¿Sí? Esa es mi función original. Si yo la quiero mover para arriba, entonces yo lo que tengo que hacer es coger a f de x y sumarle, por ejemplo, una unidad. Y si yo cojo f de x y le sumo una unidad, mi nueva función tiene esta ecuación. ¿Sí? Porque es f de x que es esto de aquí más uno. Y aquí en este caso estaríamos moviendo la gráfica. La gráfica la estaríamos moviendo para arriba. ¿Sí? La gráfica de la función. Pero, ¿cuál es la diferencia al hacer esto? x más uno. Así, como lo tengo aquí. Es decir, ya no estamos sumándole uno a toda la función. ¿Sí? En este caso le sumo uno a toda la función. Sino que le estoy sumando uno solo a la x. Fíjense la diferencia. Y entonces, ¿eso cómo se ve reflejado en la ecuación? Pues que ya no le estoy sumando uno a todo, sino solo a la x. Es decir, cada vez que yo veo una x, la convierto por x más uno. ¿Sí? Esta es la diferencia. Fíjense que son dos cosas distintas. Y en este caso, como estamos sumando, y esto es al revés de lo que uno se imagina, pues va para la izquierda. Se mueve para la izquierda. ¿Sí? Entonces, para que vean la diferencia de sumar, sumarle uno a la función y la diferencia de sumarle uno a la x. ¿Sí? Entonces, si le sumo uno a la función, va para arriba. Si le sumo uno a la x, va para la izquierda. Mientras, si le sumo, si le resto, entonces pongámosle aquí, va a poner aquí, imagínense que esté restando, entonces aquí estaría restando, entonces lo que haría es bajar. Y si aquí estuviera restando, entonces aquí estaría restando, y aquí estaría restando, entonces iría para la derecha. ¿Sí? Bien. Entonces veamos el ejercicio que aparece aquí. Entonces dice, tenemos y igual a x cuadrado más uno. Bien. Tenemos y igual a x cuadrado más uno. Y igual a x cuadrado menos uno. Y igual a x más uno al cuadrado y igual a x menos uno al cuadrado. Bien. Y sabemos cómo es la gráfica de fx igual a x al cuadrado. Entonces recordemos que la gráfica de fx igual a x al cuadrado, ya esto tienen que sabérselo completamente de memoria. La gráfica es una cuadrática. Es una parábola, perdón. Se pasa por el origen. Esta es la gráfica de f de x igual a x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos expresar x cuadrado más uno, por ejemplo? en términos de f de x. Pues aquí, x cuadrado más uno lo que va a ser es f de x más uno. ¿Sí o no? Porque es al x cuadrado que es a toda la función de sumo uno. Y entonces, la gráfica de esto de aquí, ¿qué va a ser? Pues va a ser la gráfica de x cuadrado hacia, le estoy sumando uno a toda la función, le estoy sumando uno, entonces lo mismo, lo mando para arriba. Entonces, vamos a ponerla con otro color, hacia azul. Entonces, es simplemente una unidad hacia arriba. Esto está en cero, esto está en uno. La sube uno. Bueno, y esta es esta. Ahora, ¿qué pasa con, por ejemplo, f de x menos uno? Entonces, esa es equivalente a la gráfica de x cuadrado menos uno. Entonces, como estoy restándole a toda la función, el resultado es bajarla. Entonces, es la misma cosa, pero en menos uno aquí, porque bajó una unidad. ¿Sí? Ahora, fíjense cómo sería f de x más uno, con el x más uno allá adentro. Es decir, si le estoy sumando un uno a toda la x, entonces, esto es lo mismo que x más uno al cuadrado, porque recordemos que la función lo que hace es elevar lo que está por dentro al cuadrado, entonces, esta sería la función. Como está sumando, lo voy a poner aquí para que no se confundan, esta es esta, y esta es esta, como está sumándole uno a la x, entonces, lo que hace es que se corre hacia la izquierda a la gráfica original. Recordemos que la original es la roja, ¿no? Entonces, si se corre a la izquierda una unidad, pues entonces, esto es como si hiciera algo así, donde esto es menos uno. Entonces, se corrió hacia la izquierda una unidad. Entonces, esto. ¿Y qué pasa si lo que tenemos es f de x menos uno? Entonces, esto es lo mismo que x menos uno al cuadrado. Entonces, como le estoy restando uno, uno a la x, lo que sucede es que la gráfica se me va para la derecha, o sea, al revés, ¿no? Entonces, como que como le resto, uno piensa que resta es como para atrás, pero en el caso en que se le esté agregando a la x, es para el lado contrario, es decir, para la derecha. Entonces, aquí es, esa otra gráfica sería esta de aquí. Sí, recordando que la original, la original, la original, la original es esta de aquí. No sé, estaba tratando de hacer una más grande. Esta sí. Esta es la original. Esta es la original. Entonces, las verdes, las dos gráficas verdes son las traslaciones hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de si sumo o resto. Y las dos gráficas azules son las traslaciones hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si sumo o si resto. ¿Bien? Esta sería esta de aquí. Entonces, aquí las podemos ver separadas. Entonces, esta es la que da igual a x al cuadrado a la original. Si hago x cuadrado más uno, lo que hago es subirle uno. Si le hago x cuadrado menos uno, es bajarle uno. Si lo que hago es sumarle uno a la x, pues entonces la corro para la izquierda, una unidad. y si le resto uno a la x, la corro a la derecha, una unidad. ¿Sí? Y de esa manera entonces podemos convertir una gráfica en otra. ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Y si la quiero desplazar en diagonal? Bueno, eso ya es otro cuento. No es tan trivial, pero entonces lo que habría que hacer es mover la en x. Exactamente. Habría que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Subirle en x, modificar la x y modificar la función también. Entonces uno podría hacer algo así como por ejemplo una combinación de estas dos. Por ejemplo, x más uno al cuadrado más uno. por ejemplo, ¿Sí? Entonces ahí le sumo uno a la x y le sumo uno a la función. Entonces la gráfica va a ser esta de aquí subida a una unidad. Entonces va a ser como como esta. Entonces fíjense que esta nueva estaría en diagonal, estaría por aquí. Pero siempre y llanamente pues es una combinación de las otras. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Bien. Entonces, esto es lo que tiene que ver con traslaciones. Traslación. Es decir, mover la recta de la misma manera hacia un lado para el otro, para arriba o para abajo. Ahora hay otra transformación que es la reflexión. Entonces, la reflexión es como cuando pues usted se mira al espejo básicamente. ¿Sí? Entonces hay dos tipos de reflexiones con respecto al eje x y con respecto al eje y. Entonces, si yo tengo y igual menos f de x entonces fíjense que lo que está afectando al menos es toda la función. toda la función. Entonces, cuando se afecta toda la función fíjense que la reflexión es con respecto al eje x. Entonces, es como si cogiéramos esto y pusiéramos un espejo aquí. Aquí ponemos un espejo entonces lo que uno obtiene es lo mismo pero al revés. Por eso lo que se obtiene es esto de aquí. eso es si lo que se hace es afectar toda la función con el menos. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de afectar toda la función se afecta solo la x? ¿Sí? Entonces, si se afecta solo la x esto es una reflexión con el eje y. Entonces, es como si uno tuviera el espejo ahora aquí. Uno pone el espejo ahí. Entonces, refleja. Esta se refleja con esta y va para acá. Esta con esta y va para acá. ¿Sí? Entonces, lo que uno tiene es algo así, como esto de acá. Se refleja. Todo se refleja. Fíjense que aquí en este caso de la reflexión contra el eje y pues si uno pone el espejo aquí es como si uno pusiera el espejo ahí pues todos los puntos se van a reflejar. Este aquí está el espejo entonces aparece del otro lado. Siempre con la misma distancia hacia el eje y o hacia el espejo. Este puntico se refleja de este lado. Entonces, por eso es que fíjense que la reflexión queda incluso pasando para el otro lado también. O sea, no es que solo reflejo los que estén de este lado para acá sino que estos de acá se reflejan para acá y estos de acá se reflejan para el otro lado. Igual con la del eje y entonces si afectamos a toda la función es una reflexión con el eje y y si afectamos solo a la x es una reflexión con el eje y. ¿Bien? Entonces aquí un ejemplo grafique y igual menos raíz de x y grafique y igual raíz de menos x. Entonces tenemos nuestra original ¿cuál sería la original? Si lo que queremos graficar es y igual raíz de menos x y y igual menos raíz de x ¿cuál sería nuestra base? ¿Cuál creen ustedes que sería nuestra base? Y igual raíz de x. Exacto entonces grafiquemos primero y igual raíz de x nosotros vimos esa gráfica ayer y ustedes ya se la van a ir aprendiendo la gráfica de raíz de x es esto que está aquí ¿sí? Entonces esto que está aquí es la gráfica de y igual raíz de x ¿bien? Profesor se va a ver reflejado solamente en x o también y Depende de lo que de lo que usted de cuál de las dos hágame ¿esta? ¿o esta? Sí Depende de cuál de las dos La primera La primera La primera y igual raíz de menos x entonces estamos afectando solo a la x ¿sí? Es decir esto que está aquí es lo mismo eso que está ahí es lo mismo que f ¿de quién? ¿de menos x o menos f de x? ¿Cuál creen ustedes que es? menos f de menos x o menos f de x menos f de x A ver están estas dos e menos f de x o f f de menos x f de menos x esa f la segunda la segunda la segunda la segunda exactamente es esta de aquí efectivamente esto que está aquí es f de menos x porque la función original es f de x igual raíz de x entonces como es raíz de menos x pues entonces se afecta solo a la x mientras que esta de aquí vamos a poner el otro color esta de aquí es f es perdón es menos f de x porque estoy afectando a toda la función porque es menos toda la función entonces la verde por ejemplo esta de aquí como afecto a toda la función es una reflexión con respecto entonces ahora miramos pensemos estoy haciendo f de menos x entonces es con respecto al eje ah no estábamos pidiendo esta menos f de x es con respecto al eje x entonces esta verde esta que está aquí es con respecto al eje x pues que quiere decir que es como si pusiéramos un espejo aquí y reflejamos toda esta curva roja entonces lo que tenemos es esto de aquí y ahí está esa es nuestra nueva gráfica mientras que es con el eje con el azul es decir esta de aquí es una reflexión con respecto al eje y y entonces es como si tuviéramos un espejo aquí y entonces lo que tenemos es esta nueva gráfica ¿sí? entonces recuerden que la original nuestra gráfica original es esta de aquí esta es nuestra gráfica original y la reflejamos con respecto al eje y la reflejamos y nos da la azul o con respecto al eje x la reflejamos y nos da la verde si reflejamos con respecto al eje x y nos da la verde es como si estuviéramos aplicando el menos a toda la función mientras que si reflejamos con respecto al eje x nos da la azul y es como como si estuviéramos afectando solo a la x cosas que tenemos que ir aprendiéndonos y mirando hacia donde se iría la gráfica ¿sí? bien y que esto es una reflexión aquí tenemos el resumen esta es nuestra recta original pero nuestra curva original si hacemos afectamos toda la función entonces se refleja el eje x si afectamos solo a la x entonces se refleja en el eje x entonces ya vimos traslaciones vimos reflexiones ahora vamos a ver lo que son los estiramientos y las compresiones es decir agrandar la gráfica o achicar la gráfica ¿sí? como aplastar o estirar básicamente bien entonces aquí lo que hay que ver es que es una constante que se le multiplica ya sea a la función como en este caso ¿sí? o la constante se le multiplica a la x como en este caso y fíjense que esa constante se le está multiplicando a la x son dos dos posibilidades y entonces aquí lo que hay que ver es que si la constante está multiplicando a toda la función entonces va a ser afectada de manera vertical y si está multiplicando a toda la x va a ser afectada de manera horizontal ¿sí? ahora ¿cómo? va a depender de cuál es el valor de esta c entonces si c es más grande que 1 ¿sí? entonces la gráfica se estira y si c es menor que 1 ojo y aquí siempre es positivo entonces la gráfica se comprime mientras que en este caso es al revés si c es menor que 1 la gráfica se estira y si c es mayor que 1 la gráfica se comprime ¿sí? entonces siempre en uno de los lados es al revés del otro fíjense que aquí en este de aquí en esta que estoy mirando acá en este caso de aquí se estira si c es mayor que 1 pero en este de aquí se comprime si c es mayor que 1 y entonces al revés y en este de aquí se va a modificar de manera vertical y en este de aquí se va a modificar de manera horizontal bien entonces siempre es al revés entonces si se acuerdan de uno saben que el otro es al revés bien hagamos unos ejemplos para ver eso como se ve entonces vamos a hacer nuestro ejemplo clásico digamos que es nuestro fx igual x cuadrado recordemos que x cuadrado es esto entonces esto es fx igual x cuadrado entonces vamos a aplicarle la constante con respecto a toda la función entonces por ejemplo vamos a graficar ya no fx igual x cuadrado sino y igual por ejemplo dos veces x cuadrado entonces fíjense que esto es una constante que se le está aplicando a toda la función esto es lo mismo que dos veces fx para que lo tengan para que lo vean parecido a lo que lo que está allá entonces esta constante se le está aplicando a toda la función fíjense es este caso una constante aplicada a toda la función y la constante es dos entonces como dos es mayor que uno entonces lo que va a hacer es que se va a estirar verticalmente el doble básicamente se va a estirar verticalmente entonces que significa que verticalmente hablando que significa verticalmente es decir que esto es como pero voy a hacer una una gráfica más que se pueda ver mejor para que veamos bien el efecto de ese estiramiento digamos que la gráfica la tenemos aquí entonces que lo que va a pasar que cogemos esta cosa y las tiramos hacia arriba y hacia abajo entonces lo que obtenemos es una cosa así la estiramos todo lo que esté en el centro en el origen no se va a mover de ahí y eso es porque esto es un 2 la estiramos ahora que pasa si en lugar de estirarla lo que hacemos es no 2 por f de x sino por ejemplo un medio de x al cuadrado y un medio de x al cuadrado que es es un medio de f de x ¿si? un medio de f de x estamos aplicándolo a toda la función pero ahora la constante es menor que 1 entonces no lo estiro sino que lo comprimo entonces es como si esto se comprimiera entonces lo que uno va a hacer es que la gráfica se va a comprimir se va a achicar ¿si ven? la diferencia entre el azul y la verde y lo que significa comprimir y lo que significa estirar bien ahora el otro caso el otro caso volvemos a nuestro nuestro ejemplo aquí tenemos f de x igual a x cuadrado el otro caso es bueno ahora vamos a y igual vamos a afectar la x entonces multiplicar por 2 la x al cuadrado fíjense que esto de ahí es f de 2x ¿por qué? porque es todo el 2x el que se está elevando al cuadrado y ahí estamos entonces la c está afectando solamente a la x entonces es es al revés de lo que hicimos antes decíamos si era mayor que 2 si era mayor que 1 perdón se estiraba entonces aquí como es al revés no se estira sino que se comprime y aquí se movía verticalmente se estiraba verticalmente entonces aquí se comprime horizontalmente entonces esto de aquí es como si le hiciéramos presión de este lado y presión de este otro lado y la achicamos la comprimimos ¿ok? le cogimos por aquí y por aquí y lo empujamos lo espichamos hacia lo azul la otra opción es y igual un medio de x al cuadrado ¿qué es eso? esto es lo mismo que f de un medio por x entonces aquí en este caso la c es decir esto que está aquí multiplicando la x es menor que 1 por lo tanto miremos aquí cuando era menor que 1 que pasaba se achicaba entonces aquí lo que va a pasar es que se va a estirar y aquí se achicaba con respecto al eje y entonces aquí se estira con respecto al eje x entonces fíjense que este rojo lo que hace es como jalarlo para los extremos y obtenemos esta nueva ¿ok? lo hemos estirado ¿alguna pregunta? bien profe pues si tengo claro eso de cuando se estire cuando se contrae pero no entiendo muy bien o sea no sé cómo sería estirarlo o sea no sé en qué posición quedaría exactamente al estirarlo y contraerlo no sé si me estoy haciendo entender o sea exactamente cómo cómo se van a mover los puntos sí eso requiere un poco más de digamos de atención pero lo importante por ahora es que tengan una idea de lo que está pasando de lo que pasaría con la función pero sí efectivamente su pregunta es bastante válida entonces por ejemplo si yo tengo este punto aquí este punto aquí digamos que sea el punto 2 coma 4 entonces el azul se está comprimiendo en el eje x en un factor de 2 pero que en el eje x se está dividiendo en 2 entonces este nuevo punto de aquí sería el 1 entonces la mitad de eso la mitad exactamente pero como afectamos al eje x entonces se divide solo la coordenada en x la coordenada en y queda igual mientras que en el otro lo que está haciendo es que está estirando estirando por un medio entonces lo que hace es que se modifica por el doble es decir aquí este sería el 4 coma 4 si si lo estiro divido si lo agrando multiplicando e igualmente acá pensemos en el mismo punto que estamos mirando allá por ejemplo este el 2 bueno aquí es perdón aquí es menos 2 coma 4 pero bueno da igual menos 2 coma 4 estos son menos 2 todo es menos no pasa nada no cambia entonces aquí menos 2 coma 4 entonces en el azul que es cuando multiplica por 2 entonces lo que se multiplica por 2 es la y el x queda igual pero en este caso lo que se afecta es la y es que aquí 8 entonces mientras aquí en el verde se divide en 2 entonces esto queda menos 2 coma 2 y así es como quedan los puntos uno a uno digamos uno por uno muy bien entonces aquí tenemos este ejemplo y soldada fx igual a x cuadrado menos x compare las gráficas de estas dos entonces esta es la gráfica original es decir esta es la gráfica de x cuadrado menos x ¿sí? esta aquí es la gráfica de x cuadrado menos x y primero por un medio la gráfica de un medio de fx entonces estoy afectando a toda la función por un factor de un medio entonces es menor que uno por lo tanto como es toda la función y es menor que uno lo que estoy haciendo es que lo estoy achicando o comprimiendo en el eje y ¿sí? en el eje y entonces fíjese que este punto que estaba aquí se comprime hacia el eje y entonces este 2 ahora se convierte en 1 entonces esta que está aquí la nueva gráfica es esta que está aquí en el centro pero la va a pintar aquí mismo que lo que lo que va a hacer es algo así y lo pinto ahí mismo ¿sí? entonces esa es esta misma esta misma ahora la otra lo que está afectando es bien f por 2x entonces este 2 está afectando solo a la x por lo tanto aquí se afecta es en el eje x por un factor de 2 y como 2 es mayor que 1 entonces se comprime dice que es al revés ¿no? si aquí es mayor si al multiplicar se multiplica por un factor mayor que 1 se estira pero aquí si se multiplica por un factor mayor que 1 se comprime entonces es al revés entonces eso que está aquí este punto menos 1 medio aquí menos 1,2 este menos 1 se convierte en menos 1 medio ¿sí? entonces es lo voy a colocar aquí aquí mismo para que vean que sucede pero lo que lo que va a pasar aquí es se comprimió ahí está comprimida ¿sí? esta es la azul que es esta misma fíjense que este punto de aquí que era 1,0 este 1 se convierte en un medio pues así la comprimimos también ¿alguna pregunta? sí, profe este por la parte esta por lo menos la A o sea te está comprimiendo entonces va a ser como que más larga por decirlo así pareciera digamos es que depende mucho lo que pasa es que por el ejemplo pues sí pareciera más larga pero bien podría ser por ejemplo yo sé que es como la misma distancia porque al fin y al cabo la distancia entre las líneas pues va a ser va a tener un dominio pero o sea yo lo digo yo lo digo es como la o sea la amplitud la amplitud lo que va a hacer es cerrarse sí digamos se va a cerrar en el eje Y se va a cerrar en el eje Y ok en cambio cuando uno la maximiza se abre para luego claro para ser claro por la manera como es esta gráfica de la cuadrática pues pareciera como que se ampliara ¿no? como que esto este rojo parece que amplía esto pero realmente lo que está haciendo es es pichándolo exactamente o sea recortando como por decirlo así la amplitud ya para ok cerrarse ¿alguna otra pregunta? Mister una pregunta en la B está estirando en la B no en la B se está comprimiendo lo que pasa es que se está comprimiendo respecto al eje X entonces fíjese que esta negrita aquí esta se comprime al azul es como si la cogiera por los lados y la espichara por los lados por la derecha y por la izquierda y la espichara ok ¿sí lo ven? mientras que la roja lo que parece lo que está haciendo es que es como si la cogiera por debajo y por arriba y la espichara la 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 comprimiera ¿sí lo ven? ok ¿sí? sí sí si lo hubiéramos hecho al revés el grábense esto de aquí si lo hubiéramos hecho al revés es decir no aquí un medio sino dos y aquí no dos sino un medio entonces olvídense de todo esto de aquí pero lo que tendríamos es en este caso este dos lo que está haciendo es estirando con respecto al eje y y entonces si lo estira con respecto al eje y lo que pasa es esto de aquí lo estira y es como si la cogiera uno por debajo y la cogiera por arriba y la jalara para arriba y para abajo entonces se estira y esta de acá también se estira pero pero ahora con respecto al eje x entonces se estira con respecto al eje es como si usted la agarra por aquí y la agarra por aquí y la al hacia afuera hacia los lados entonces la estira ¿sí? la estira bueno aquí aquí debería pasar por arriba entonces la estira entonces como si como si la cogiera y la estirara ¿sí? o sea que se parece pero el concepto es distinto el estiramiento es como si la cogiera de los lados y la estirara o si la cogiera de arriba y abajo y la estirara y compresión es que la coge de arriba y abajo y la comprime o a la derecha y la comprime bien ¿alguna otra pregunta? bueno entonces por ejemplo grafique y igual 2 menos 2 raíz de x menos 3 entonces ya empezamos a complicarla un poquito tenemos muchas muchas transformaciones ahí hay traslaciones hay reflexiones hay compresiones hay estiramientos entonces vamos a vamos a hacerla paso a paso entonces ¿cuál sería nuestra original? nos partimos aquí ¿con cuál cree que debemos partir? ¿cuál sería nuestra función de partida ¿y igual a quién? raíz de x raíz de x aquí otra vez nuestra función de partida sería raíz de x entonces nuestra partida es esta esta ¿no? y igual raíz de x ¿y a cuál queremos llegar? queremos llegar a y igual 2 menos 2 raíz de x menos 3 entonces fíjense que hay varias cosas ahí que están pasando entonces hagámoslo por partes ¿qué podría ser lo primero que hacemos? ¿qué es lo primero que a ustedes se les ocurre que debemos hacer? sumarle el 2 sumarle el 2 tal vez no es lo mejor porque fíjense que le estás sumando el 2 pero todo esto aquí ya está transformado entonces ¿qué es lo primero? lo primero lo más básico que podríamos hacer el menos 3 menos 3 quitarle el 3 entonces vamos a a hacer y igual raíz de x menos 3 ¿sí? entonces vamos a hacer y igual raíz de x menos 3 entonces aquí ¿quién está siendo afectado? ¿toda la función o la x? la x la x entonces esto de aquí es del estilo f de x menos c porque se está afectando la x solamente entonces como está restándole c a la x se mueve en la dirección del eje x hacia la derecha ¿sí? entonces y igual x menos 3 está moviéndose 3 unidades hacia la derecha entonces 1 2 3 1 2 3 y esta nuestra nueva gráfica es esta la misma gráfica pero corría hacia la derecha 3 unidades ¿bien? entonces ya tenemos raíz de x menos 3 ahora ¿qué más hacemos? ¿qué otra cosa? ¿qué otra cosa creen que podríamos hacer? ¿sacar el menos 2? por partes porque no sabemos qué hacer cuando se multiplica por un negativo primero multipliquemos por el positivo y luego miramos qué hacer con el negativo ¿sí? entonces pero sí es una buena idea entonces ahora multipliquemos por 2 entonces y igual a 2 raíz de x menos 3 entonces ahí lo que estamos haciendo es multiplicando por 2 entonces eso es de la forma ¿quién está multiplicando? ¿a la x o a toda la función? a toda la función esto es de la forma c por f de x entonces como de la forma c por f de x c es mayor que 1 entonces lo que está haciendo es estirando estirando con respecto al eje y entonces esta función que está aquí la estiramos con respecto al eje y entonces me queda allá esto esto debería ser el doble pero que no alcanza ¿sí? ¿sí lo ven? la estiramos de para arriba ¿sí lo ven? sí profesor o sea según tengo entendido si afecta a toda la función se mueve en y y si afecta nada más a la x se mueven en el eje de x exactamente listo entonces ahí lo tenemos y igual 2 raíz de x menos 3 y ahora sí entonces pasemos a y igual el menos menos 2 raíz de x menos 3 y esto entonces ¿qué es? una ¿qué? ¿esto qué sería? una ¿qué? traslación compresión o reflexión una reflexión una reflexión con el eje de x una reflexión porque estoy agregándole un negativo entonces es como si fuera menos f de x ¿sí? entonces estamos reflejando y el menos está afectando a toda la función por lo tanto lo que va a pasar es que se va a reflejar con respecto al eje x entonces simplemente escoger esta verde y la reflejamos con respecto al eje ¿sí? y ahí tenemos nuestra gráfica marina ¿bien? la tenemos en la gráfica amarilla y ahora ¿qué nos falta? ahora sí lo último que le hacemos es sumarle este 2 fíjense que esto es como si uno puede llegar a confundirse pero realmente esto lo podemos especialmente como esto ¿no? entonces ese 2 lo que está haciendo es sumándole 2 ¿sí? entonces si le sumamos 2 ¿qué estaríamos haciéndole? entonces la última gráfica que tenemos es y igual 2 menos 2 se va a restar porque está en el lado negativo fíjense que le está sumando 2 a la función o a la x a la función a la función entonces lo que tenemos es una cosa de esta forma una cosa de la forma f de x entonces sube 2 espacios para arriba exacto entonces sube 2 espacios para arriba entonces si está aquí 1 2 y la nueva queda aquí arriba entonces aquí no me alcanza el tablero para copiarlo pero seguiría por aquí por aquí 2 espacios aquí arriba ¿sí? ah perdón 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 no pero sigue siendo negativo es la amarilla es la amarilla es la amarilla sí perdón es la amarilla entonces 1 2 entonces está aquí y aquí abajo así digamos entonces subida 2 espacios o sea en otras palabras aquí hay una distancia de 2 aquí hay 2 aquí hay 2 y en todos estos pedacitos hay 2 2 subí 2 2 2 y ahí tenemos la recta negra sería nuestra recta final ¿sigue en el procedimiento? ¿sí está claro? sí bien lo veamos aquí ahí bueno aquí lo hicieron de otra manera primero multiplican por 2 entonces tiran entonces fíjense que esta rojita la estiramos por 2 entonces se convierte en esto de aquí luego reflejan luego le resto el 3 entonces lo corro para la derecha y luego le sube el 2 al final llegamos a lo mismo ¿sí? entonces ahí lo tienen en la diapositiva muy bien entonces ustedes van a hacer este ejercicio que está aquí a todas estas le van a aplicar esas transformaciones que están ahí de hecho vamos a escoger inicialmente por ejemplo bueno pues comencemos por la fácil primero hagan la 37 y luego hagan la 38 hagan estas dos 37 y 38 y les aplican estas 6 transformaciones a la 37 y a la 38 bien entonces tienen que pintarlo ¿no? tienen que pintarlo entonces váyanme mandando por pedacitos no tienen que mandarme todas al mismo tiempo por la sala bro por el loop por el loop edu ya les creo la tarea ¿listo? vamos a voy a dejar de grabar en Raúl nada vamos a ver en Raúl un tak tu las